La exposición Comando de Dete contra los Vampiros es el eje de lo que han sido las novenas jornadas del cómic de Valencia, organizadas por Asualcom y el Centro Cultural Lanau a través del aula del cómic. Y es una exposición que lo que queremos mostrar es la evolución que ha tenido el cómic de género en España a lo largo de los años. El género ha sido fundamental para los cómics, ha sido uno de los ejes vertebradores del cómic, tanto desde el humor como desde la aventura, y lo que queríamos es un poco reivindicar este género de la cultura popular desde tres vertientes diferenciadas que son las que se van a ver dentro de esta muestra. El cómic de género prácticamente existe en España desde sus inicios, pero es cierto que, sobre todo después de la posguerra, se desarrollan dos grandes vertientes que son las aventuras y el humor. Hemos querido mostrar un poquito la evolución a lo largo del tiempo de estas dos grandes líneas, tomando en los años 50 el ejemplo de la escuela bruguera de humor, con todos los autores maravillosos que se gestaron alrededor de las revistas de editorial bruguera como de Teo Pulgarcito, pues mostrando la obra de autores como Cifré, como Conti, como Peñarroya, como Segura, como Ibañez, como Vázquez, que tenemos aquí pues originales de diferentes tipos, algunos muy interesantes, como por ejemplo la primera página dibujada de Mornebel y Filemon. Ese género de humor fue uno de los grandes protagonistas del cómic en España en los años 40 y 50, y en paralelo también estaba la aventura. Para mostrar la aventura lo que hemos oído es una década más adelante, en los años 60, cuando precisamente abandona los kioscos y los autores tienen que buscar trabajo fuera de España y se convierten realmente en protagonistas en otros países. Y estos autores han quedado invisibilizados a lo largo de la historia. Bueno, pues nosotros los reivindicamos a través de la obra de un autor valenciano, Manuel Benet, que es uno de los grandes dibujantes que siguió a la Escuela Valenciana, heredero de la Escuela Valenciana, y que ha desarrollado toda su obra prácticamente en Inglaterra o en Suecia o en Italia. Curiosamente siendo autor de, por ejemplo, uno de los treos de más éxito de la cultura ocular británica, que es un treo bélico comando, o uno de los referentes, uno de los seres más famosos del cómic sueco que es Tumac. Es un grandísimo dibujante, muy reconocido, tanto en Reino Unido como en Suecia, pero, por desgracia, en su tierra prácticamente en la Reino Unida. Hemos querido reivindicarlo a través de la presencia de esta obra. Y por último, hemos querido ver cómo ha evolucionado ese género de autor ya en los últimos 30 años, a partir del cómic de autor, cómo la autoría ha acogido ese género, el gacho propio, para expresar otro tipo de obras, a través de la obra de un autor radicado en Valencia, que es Sergio Oblera, que, a través de obras de terror, como por ejemplo El baile de los vampiros o Inés 1994, pues ha trasladado a sus propias inquietudes las características del género de un autor absolutamente hiperdotado y de un talento deslumbrante, que, a través de la obra que vamos a ver aquí, pues veremos cómo el género es tan solo un andamiaje para contar historias, para denunciar la realidad social o para hablar de cualquier otro tema. Lo que hemos querido con la exposición de Comando de Contra los Mantiros es precisamente invitar a la gente a recuperar la cultura popular, a recuperar los cómics que siempre han estado en los kioscos. Ese concepto de la aventura, del humor, que siempre ha acompañado a los tebeos, a los cómics de toda la vida, y ver cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y sigue siendo completamente vigente. Gracias. 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 Gracias.